Muy buenos días chicas Mirad que cara, mirad que pelos, mirad que todo Deciros que hoy ya hago mi semana He estado desaparecida porque si que verdad Que ha habido días que Osea los videos que yo hice el ultimo Ya como que me costaba tirar del carro como se suele decir Y los otros días que no he subido video Sinceramente no tenia ganas Para grabar no tenia cara Tampoco la tengo ahora Pero he estado momentos mejores, momentos peores Las mañanas he llevado super bien Pero las tardes si que es verdad Que las tardes O estaba mareada Todo el dia tumbada la cama No tenia ganas de abgar Ni de que me abgaran Luego estaba como muy Muy fatigada Tengo este reloj Que me mide la tensión El oxigeno y tal Estaba todo perfecto Tensión, oxigeno, pulsaciones Todo perfecto Pero Esto no es una gripe Osea Esto no es una gripe Yo por lo menos No lo he pasado como una gripe Una gripe Te encuentras así mal A ver Si que verdad es que hay gente Que lo ha pasado como una gripe Pero yo no lo he pasado como una gripe Incluso Hoy hace una semana Me acabo de hacer un test Y sigo dando positivo A la semana Eso de que a la semana Ya das negativo Falso Habrá gente que si Habrá gente que no Como es mi caso Pero Síntomas Agotada Super cansada Sentada todo el dia Y si estaba sentada Me cansaba Me tumbaba Luego Con mareos Un poco Ay Perdonad Pero me ha dado un hipo Un poco así de Como de presión En el pecho Pero Nada Muy poco Y como ahogo También Pero Ya os digo que Osea Estaba perfecta Estaba bien Y nada Y ayer ya Me encontraba Mucho mejor Así que ahora Es que anoche Me doy un poco Un poco la cabeza Me tomé un uve profeno Bueno Por la noche Por la tarde Me di una duchita Se me pasó Y luego Cuando me fui a dormir O que a mi me dolía Que un poco Pero yo cogí Hacía así La frente Y me quedé dormida Hasta hoy Y hoy Parece que ha amanecido He amanecido bien Me ha quedado Dani En el café Y me echó el té De antígenos Y ha salido Positivo Me he hecho cuatro En total Me he hecho cuatro Y Dani Ayer El cansancio No se me va Osea El cansancio Esto eh Vamos Pero no es Pero no es el típico Cansancio De que bueno Tú Estás cansada No Es un cansancio Diferente Es Es Diferente Y mirad Os voy a decir Los Ayer Ayer estaba Ronca También A ver Os voy a decir Los tés Mirad Este es el primero Que me hice Que fue el domingo pasado Que sale la línea Pues sale Pero Leve Este es el segundo día Para verificar Que realmente Tenía El bicho Y si Lo tengo El tercer día No me lo hice Porque claro Tampoco voy a hacer Meterse aquí Por ahora Venga Y el cuarto día Que me encontraba Un poquito mejor Y yo he escuchado Gente Que al tercer día Osea Que al cuarto día Ya daban negativo Y digo Bueno Pues voy a hacérmelo yo Y una leche Positivo Pero un positivo Positivo Y hoy Que me tocaba Hacérmelo Que era mi semana A ver si me daba negativo Y poder salir Vamos poder salir Poder salir Con mis hijos Aunque Aunque yo diera negativo Mañana Vale Porque mañana Me la voy a volver a hacer Yo voy a salir Con mascarilla Llego de casa Con los niños Ellos Van a comer Y yo Me ponga a comer En la cocina O lo que sea No voy a estar con ellos Sin mascarilla Por lo menos Un par de viditas Por lo menos Y este es el que me echo hoy Y mirad Positivo Así que Yo no se A quien se le ocurre La brillante idea De esto Ponerlo una semana Porque Yo la semana Sigo dando Positivo No se Yo estaba muy confiada Esta mañana Porque me lo he hecho Y parecía que no salía Y digo Ay que no Que no sale Además como me encuentro bien Ahora Si que ahora es que tengo tos Si que ahora es que tengo tos Me sale dos días con tos Así como un poco de moquera Y lo que me cambia las sábanas Esta manta me la cambié Que claro que todo esto No puedo ya Pues si me diga negativo Pues yo pensaba aguado y negativo Pero me quedo aquí metida Y esa tarde cambió las sábanas Y desinfectó todo bien Y tal Para que ya Lucía duerma Aquí esta noche Y yo ya dormiré en mi cama Pero no Nada Que más deciros Los niños son perfectos Los niños no tienen nada de síntomas Pero Dani tiene síntomas Ayer se fue Dani al ambulatorio Le hicieron la prueba Dio negativo Y mañana Dani trabaja Entonces Le dijeron Si mañana O sea por hoy Te encuentras igual Cómprate un test Y hazte un test en tu casa Entonces Al ahí mismo Está desayunando Dice que Que se encuentra mal Ayer tiene hasta ganas de vomitar Le doy al estómago Y Y pues eso Y si Dani da positivo Le cambiaré las sábanas Y se meterá Él aquí Y yo saldré Yo saldré Y él pues que se quede Aquí Y Y nada Y saldré yo Y Con mascarilla Y con distancias Distancias con los niños Y todo bien desinfectado Todo bien abierto Y si es que son así Como entre un virus En casa Yo es que lo sé Por Porque cogemos una gripe Y siempre gripe Y vamos uno atrás de otro Cogemos gastrointinitis Y vamos uno atrás de otro Esto del COVID Lo he cogido yo Y como es Dani El que viene Me trae el desayuno La comida La cena Viene a veces ¿Qué tal estás? No sé qué Y pues No sé No sé Así que nada Luego os diré Si Dani es Positivo O si dan o negativo Pero que no se encuentra Bien Me dice Así que nada Chicas Vamos a ver Cómo que escurrimos El día de hoy Si él entra Y yo salgo ¿Qué vamos a hacer? Madre mía Pero bueno Ya por lo menos Me voy encontrando mejor Eso sí que es El cansancio Estoy agotada Estoy cansada Digo ¿Pero cansada de qué? Pero Es de esto Es de esto Bueno Vamos a ver Pues nada Chicas No sé si me veis Porque Ya nos vamos a dormir A ver Nos vamos a dormir Creo que mañana Lo he dicho Que He dado otra vez Positivo Hemos llamado A A sanidad Porque claro Mañana Trabaja Dani Ya En nuestra Él tiene algo de síntomas Ha hecho una prueba Y ha dado negativo Entonces Al ver eso así Ah Estoy lavando Amor Vale Nada Que les he dicho Que cuando se despierten Tenían que estar despiertos Vale Perfecto Venga Yo me ponga la alarma A lo mejor antes Para estar pendiente De que ellos Se van a levantar Claro Venga Venga yo Hasta mañana Nada Ni que se va a la cama Ya También También Y entonces A ver Tienen síntomas El viernes Se fue Al médico Le hice un test Y un negativo Y le dijeron Hoy sábado Antes de ir a trabajar Te haces un test Se ha hecho el test Y ha dado negativo Entonces Ha sido el mediodía Entonces Yo He dado positivo Ante esta pregunta De yo He dado negativo A mi semana Mi cuarentena Él ha llamado a sanidad El teléfono que hay No se quepa Llamar a sanidad Entonces Le han dicho Que yo A dar positivo Tengo que estar Otra semana Más De cuarentena Vale Pero como Él Es negativo Se tiene que ir Mañana a trabajar Entonces Ahora Viene Mi duda Mañana Dani Se va a trabajar Se va a trabajar Depende de como Esté Pues ya Verá A lo mejor Va mañana Y a media mañana Le tengo aquí Porque se ha puesto malo Y Pero hasta el lunes No puede No puede Al médico Hacerse Una prueba Pero Yo le he dicho Que ya se dejen En test de antígenos Porque a lo mejor Su carga viral Es todavía Muy leve Y hasta que no pase 3, 4, 5 días No le pone Positivo Hay muchos casos Mirar Sin ir más lejos Irma y sus novedades El novio Con síntomas Y un positivo El del primer momento Y ella Hasta el cuarto día Sin un positivo Entonces Claro Y con unas malas El lunes Bueno Ya lo veremos Te vas al hospital O te vas al hospital Otra vez al ambulatorio Le dice lo que te está pasando A lo mejor te hace una PCR Que es más fiable Bueno Entonces Yo mañana tengo que salir Tengo que estar en contacto con los niños Porque no tengo a Dani Y tengo que hacer otra semana Más de cuarentena Entonces ¿Cómo me las voy a apañar? No tengo ni idea O sea Tengo idea Pero Vamos a ver Eh Salgué con mascarilla Bien Tía de toda la casa Mientras que Se yo por la casa Recogiendo la casa Bien con Mi gel En las manos Constantemente Echando mi gel Tengo que hacer las comidas Y tal Pues ellos me gastarán Les tengo metidos De Alejandro y de Martín Ahí Los niños con mascarilla Y luego Pues nada Los haré la comida y tal Ellos comerán solos En el comedor Porque todos míos Vaya palabra Me a comer solitos Y yo comeré Aquí Sola Y luego ya Pues Que recojan la mesa Y tal Y pueda tardar Aunque yo esté aquí metida Por la tarde Pero Ellos que estén Pues a ver Jugando Tal Así que Bueno Pues entreteniéndose Como puedan los muchachos Y luego Cuando Dani llegue A las 10 de la noche Porque encima Le han cambiado el turno Ahora sale Entre una hora más tarde Y sale una hora más tarde Bueno Llega a las 10 de la noche Entonces cuando Dani llega A las 10 de la noche Pues que cenen con el padre A las 10 de la noche Aunque sea Y ya Dani Pues que Se los acueste Pero claro También lo hace yo La cena Lógicamente O sea Una movida Que para qué Así que nada Chicas Que es el panorama Que tenemos Al día de hoy Eso ya no he grabado nada Porque tampoco tenía Muchas ganas Esta en el estado Bien Pero esta tarde Me duele la cabeza Ya tampoco me duele Y me encuentro así como Cansada Como que me cuesta Todo el mundo Pero bueno Os iré lavando Si veis que Por aquí Desaparezco En 2-3 días No os preocupéis Que es porque tampoco No tengo ganas O porque esto A ver mañana Como me la apaño Con ellos También Y pues nada Chicas Espero que paséis Muy buena noche Que ya alguna Por Instagram Estamos hablando Y alguna ya Que Habéis caído También Que esto hay que pasarlo Lo mejor que podamos Mirad yo La cara que tengo O sea No puede ser Cuando salga Tengo que pasar Por chapo y pintura Así que nada Un beso Muy fuerte Para todas Y nos vemos Espero que pronto En el próximo vídeo Hasta luego